El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concedió el amparo liso y llano a tres personas sentenciadas por la justicia local de Tabasco en diciembre de 2018, sienta un precedente histórico que modifica jurisprudencia y crea un antecedente jurídico, puntualizó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Enrique Priego Ropesa, precisó que aunque la aplicación del resolutivo aprobado por unanimidad el mediodía de este jueves por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es individual. Esto es de aplicación al caso concreto y va a seguir como referente para otros asuntos similares, pero deberán promoverse de manera individual. Es histórico, primero porque hay modificación a una jurisprudencia y segundo pues esta resolución viene a analizar otros aspectos que no se analizaron. No, esto es de manera individual, va a servir para muchos casos similares pero lo tienen que utilizar de manera individual. Pues estoy diciendo que modifican una jurisprudencia y crean otro nuevo precedente que va a ser una tesis. Nosotros ya cumplimos con la orden que nos dio la Suprema Corte de liberar a los que estaban detenidos. Nosotros tenemos que ver y recibir la resolución para saber qué nos ordena, qué más ordena la Corte y en base a eso tomar las medidas. Nosotros estamos, en los cuatro años que venimos para acá, ustedes han visto que no ha habido quejas en contra de la administración. Nosotros estamos atendiendo a todos los ciudadanos. ¿Se ha compartido la comisión en ese sentido? Desde luego nosotros estamos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Supervisamos constantemente a los jugadores, a los jueces. La mayoría de los jueces, lo he dicho, son de la Universidad de Tabasco. Afirmó el magistrado tabasqueño que inmediatamente después de tener conocimiento de la determinación del alto tribunal mexicano, se ordenó la liberación de las tres personas recluidas en el penal de Macuspana. El titular del Poder Judicial aseveró que en los cuatro años de su gestión no ha habido quejas en contra de la administración de justicia, pues está atendiendo a todos los ciudadanos. Indicó que para combatir la corrupción en juzgados, él supervisa personalmente de forma constante la labor de los juzgadores, a los que reconoció como profesionales del derecho, la mayoría de ellos, egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es gente capaz que tiene sueldos decorosos y, por tanto, sin necesidad de cometer actos irregulares. Sudbrayó, con información de Flor García, Noticias TVT.